¿Qué tal? Buenas tardes. Cuéntenos exactamente, por favor, en qué consiste esta denuncia de los padres. Efectivamente, en la síntesis que usted efectuó. Su niña, de 13 años recién cumplido, asiste a primer año de la escuela secundaria de Loma Blanca y, por alguna cuestión que estamos tratando de determinar, el director de la escuela se aproxima en gestos afectivos, cariñosos, se traba una amistad, esta niñita se habría enamorado, tal vez, y esto lo lleva a vivir una especie de noviazgo, de romance, a través del cual se arriba a una relación sexual, un par de relaciones sexuales entre el director de la escuela y esta alumna suya de 13 años, de primer año, del secundario. ¿La chica se lo cuenta a ella directamente a los padres, doctor? Sí, los padres se enteran por comentarios que empezaban a surgir entre los niños, vecinos, algún comentario que le acercó a algún adulto, mira, parece que está pasando tal cosa. Y bueno, deciden hablar con su hija y efectivamente la niña les entrega el celular, donde hay una serie de mensajes entre ellos y, bueno, llorando y preocupada y asustada, les cuento a sus padres de esta relación que está manteniendo y de las relaciones sexuales que habría tenido. ¿Qué edad tiene el hombre, doctor? Tiene aproximadamente 41 o 42 años. ¿Hay pericias médicas? Hasta ahora yo no he hablado con la niña, simplemente se le ha hecho la revisación al médico forense pertinente que acredita que efectivamente tiene acceso carnal y tiene dos oportunidades de acuerdo a ciertas cicatrices que el médico determinaría y estamos esperando que el juez de instrucción fije la fecha para llevar a cabo la Cámara Jefe. Doctor, más allá del consentimiento o no, estamos hablando de una menor de 13 años, por lo cual para el Código Penal es un abuso sexual y agravado con acceso carnal. ¿Usted va a ordenar la detención de este hombre? ¿Lo va a citar a declarar? Bueno, esta Fiscalía imputó efectivamente esa figura, el abuso sexual, con acceso carnal, agravado, especialmente por su interjuicio de la damnificada, por tratarse de estar a cargo de la educación de la niña y ya está detenido desde el juez pasado, pero ven escrito del juez competente. Esta mañana se llevó a cabo el acto de indagatoria del imputado y él, en ejercicio de su derecho constitucional, procedió a obtenerse declarado. Doctor, para que quede totalmente en claro, más allá de que la nena diga que mantenía una relación de noviazgo con él y que la relación sexual fue consentida, esto entre comillas, teniendo en cuenta que ella es una menor, el mayor, el director de la escuela, cometió un delito. Sí, eso es lo que sostenemos. Acá no nos entra para nada la cuestión de la niña. Ella tiene 13 años, es menor de edad y su consentimiento está absolutamente viciado por la edad. Ella no tiene consentimiento ni libertad aún plena en su opción sexual, en su libertad para llevar adelante una relación sexual que libere a la otra parte de la culpa que puede llegar a tener. Doctor, para usted es un agravante también que se trate del director de la escuela, es decir, de un educador que debe protegerla, debe educarla, es la máxima autoridad de la escuela donde ella debe ser contenida. Sí, 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 por eso le hemos agravado a través del apartado B del artículo 119 por estar a cargo de la educación, es el máximo representante de la escuela y es el máximo representante de la educación de todos los niños que allí asisten. Doctor, ¿usted nos puede hablar del contenido, de los mensajes de texto? ¿Nos mencionaba usted recién la existencia de un celular? No, hay algunos que son bastante escabrosos. Bien, desde el Ministerio de Educación de la provincia, ¿qué medidas se ha tomado? Bueno, tengo entendido, porque ya no está en mi esfera de competencia, que he hecho cargo de la dirección de la escuela, la supervisora de educación medio y superior de la zona y están llevando adelante los trámites administrativos pertinentes con la separación del cargo de este señor. ¿La cámara GESEL para la nena se ha ordenado ya? Entiendo que el juez de instrucción la va a fijar en estos días. Doctor, dos preguntas. ¿Este hombre estaba casado, tenía mujer, hijos? Sí, en principio está separado, tiene una señora joven y tiene hijos. Ajá. ¿Hay alguna otra autoridad de la escuela, una maestra, una preceptora, el personal de ordenancia o de intendencia, que conocieran de esta relación que tenía el director con la alumna? Bueno, eso está ya en esta etapa privatoria en la que estamos caminando y vamos a empezar a pedir testimonios de algunas personas, así que eso se lo voy a... no estamos en este momento de aseverárselo, pero entendemos que sí. ¿La relación sentimental se desarrollaba fuera de la escuela o se puede pensar, o ya hay algún tipo de rastro que indique que también dentro del establecimiento se desarrollaba ese noviazgo? Sí, parece que en determinado momento se acercaba la niña, le regalaba una florcita, un caramelo, tenía ciertos gestos de afectivo que excedía en el común normal de la relación del director de la escuela con los alumnos. Le pregunto algo muy fino, ¿no? Que en este tipo de causas, muchas veces aquellos que están acusados intentan defenderse con esto. ¿La fisonomía de la nena es de una nena de 13 años o da la sensación que puede ser una niña o una mujer más grande? Sí, lo entiendo. Nosotros hemos tenido acá algunas veces situaciones donde uno veía una niña y tenía un cuerpo de una mujer desarrollada. No, esta es una niña. Una niña. Sí, sí, sí. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Aunque debo decirle que ese parámetro, ese análisis, ya no podemos tenerlo en cuenta. Si hubiera tenido el cuerpo de una señorita desarrollada, va a primer año de la escuela y su director y su maestro saben que tiene 13 años de edad. Claro, no es alguien que la conoció en la calle y le pudo haber mentido. No, no, que podrían haberle engañado de la edad, exactamente. No, 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 aparte de que una niña con una familia bien constituida y una niña común que asistió a la escuela como tantos otros. Bien. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.